Amorcito consentido No me niegues tu cariño Si me echarás al olvido te lloraría como llora un niño Si bien sabes que en mi mente ya tengo varios castillos Son para ti solamente amorcito lindo bien construido Yo lloraré Si me echarás al olvido Yo lloraré Si tú no te vas conmigo Amorcito consentido No me niegues tu cariño Si me echarás al olvido te lloraría como llora un niño Si bien sabes que en mi mente ya tengo varios castillos Son para ti solamente amorcito lindo bien construido Yo lloraré Si me echarás al olvido te lloraría como 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 llor Gracias por ver el video